Hola otra vez Vamos a ver ahora como generar el ejecutable de un juego una vez que hubiéramos juntado todas las partes, ¿vale? Voy a hacerlo con este fichero y contaros un poco algunos problemillas que pueden haber ¿vale? Lo primero es que para que todo sea más cómodo solemos pedir que todos los ficheros de datos que se utilicen texturas, sonidos ficheros de audio, fonts, etc estén incluidos dentro del fichero Blender, ¿vale? Entonces si no lo hacéis pues habrá objetos o ficheros que no encuentre, habrá problemas, ¿vale? Entonces para hacer eso, que en particular en este fichero no está hecho se hace de la siguiente manera File External Data y ponemos aquí Automatically Pack para hacerlo constantemente o Pack All into Blend ¿vale? Hacemos esto y vemos que se han empaquetado 12 archivos vamos a ver tirando de aquí el aviso de que efectivamente correctamente se han empaquetado 12 archivos que en particular son los ficheros de sonido que los tenían en este proyecto fuera que es el proyecto For Glory y aparecen dos avisos dos errores de que hay texturas que no encuentran ¿vale? Unas texturas que supuestamente tenían que estar en la carpeta Texture Texture Boots y no los encuentra, ¿vale? Esto a veces hace que no funcionen los ejecutables Entonces para solucionarlo habría que buscar esos ficheros e incluirlos o eliminar las referencias que haya que las podemos buscar entre todos los elementos del archivo ¿vale? Entonces, por ejemplo básicamente lo que habría que hacer cuando yo estoy trabajando o al final estoy seguro de la versión definitiva tener activado el que se se empaquete automáticamente dentro del Blend todos los archivos de datos y cuando yo quiera saber si hay algún fichero que no encuentra selecciono la opción Report Missing Files Otra vez miro que aquí en la cabecera me sale efectivamente los ficheros que no encuentra Bueno, aquí hay un fichero que tiene incluso el path del del directorio donde debía estar ¿vale? Aparentemente ese es un fichero un script en el programa que falta aunque si os vais aquí al al escritorio de GameLogic aquí aparece ese script ¿no? Lo que pasa que parece que no estaba actualizada la la relación entre el archivo el punto pie y su inclusión en memoria pulsando aquí se soluciona ¿vale? Ahora si volviera a hacerlo de Report Missing Files a ver ¿dónde está External Data? Report Missing Files ahora ya me aparecen Dios Ah, vale aparece que no están esos dos ¿vale? Son estos dos últimos mensajes ¿vale? que no están las botas ¿vale? texturas de las botas una forma de solucionar esto sería pues buscar sus referencias esas texturas y y eliminarlas porque se ve que no se están utilizando porque si no veríamos una zona del color ese morado que se ve cuando no tenemos texturas y otra forma sería ir al menú File External Data Missing Find Missing Files y buscar en la carpeta que fuera el archivo que nos falta ¿vale? si vemos que no lo tenemos por ningún lado pues podríamos poner un archivo del mismo nombre para que lo incluyera y posteriormente borrarlo o lo que fuera ¿vale? pero vamos a cómo se genera el ejecutable ¿vale? para generar ejecutable tenemos que incluir un addon ¿vale? nos vamos a User Preferences a los addons y aquí escribimos por ejemplo Game y nos aparece este este addon que es el Game Engine Save As Game Engine Runtime si lo activo ¿vale? también podría salvar los User Settings para conservarlo si lo activo ya tengo la posibilidad de generar el ejecutable entonces me pondría en la escena principal del juego cuidado y aquí pondría las tendría que configurar el tamaño de pantalla que voy a tener cuando cuando ejecute el juego ¿vale? aquí están todos los parámetros de esa ejecución ¿vale? entonces pues te voy a aumentar la resolución de pantalla hacer que fuera fullscreen etcétera para el juego ¿vale? y todos los tipos de detalles que tenéis por aquí ¿vale? entonces ahora la forma de generar el ejecutable supongamos que supongamos que por ejemplo esta fuera la escena principal pues me pondría en la escena principal iría File Export me habría salido la opción esta de Save Engine As Runtime o bien pulsando espacio en la ventana 3D buscar Game ¿vale? aquí lo tenéis Save Asset Track Time me sale esta ventana y me va a guardar el fichero ¿vale? entonces por ejemplo creo una carpeta le pongo ejecutable me meto en esa carpeta y le digo Save Asset Engine Runtime ¿vale? pues parece que se queja de algo que no encuentra ese fichero efectivamente como había dicho a veces no se pueden generar los ejecutables por culpa de que no se encuentran algunos ficheros ¿vale? entonces tendría que solucionar este problema antes de generar el ejecutable cuando generar el ejecutable me aparecería en esa en esa carpeta pues un montón de ficheros que tengo que conservar tal cual y el ejecutable como tal del juego ¿vale? entonces repito es súper importante que antes de poder generar el ejecutable estemos seguros de que todos los archivos que necesita nuestro programa se metan dentro ¿vale? yo creo que si desactivo esto no estoy seguro pero que si desactivo esto igual me deja generar el ejecutable ¿vale? voy otra vez a esto ejecutable vale parece que sí y está ahí generando tarda un poquito ¿vale? pero es preferible para evitar conflictos que estén todos los archivos incluidos ¿vale? y que no falte nada vamos a ver esa carpeta que debe estar aquí ejecutable y efectivamente aquí tenemos todos los todos los archivos necesarios una carpeta tremenda y el ejecutable ¿vale? si lo lanzo me aparece con la resolución que estaba ahí definida aquí está el juego ¿vale? venga pues eso es todo de cómo se genera el ejecutable y se buscan los archivos